Una fuerte depresión que le aquejaba en los últimos días a César Carrasquilla de 22 años sería la principal causa que lo motivó a poner fin a su vida. El joven de 22 años fue encontrado en el patio de su casa, suspendido de una cuerda, ubicada en el barrio 7 de agosto del municipio de Aguachica, César. CNC Noticias Bellupar conoció que la pareja sentimental de César Carrasquilla lo había abandonado recientemente. La Unidad Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladó hasta la morgue de dicha municipalidad donde efectuarán la necropsia de rigor.